Ya ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de la temporada 3 de The Witcher, la última en la que Henry Cavill será Geralt de Rivia. Si lo que necesitas es recordar qué ocurrió en la temporada 2, este es tu vídeo. Resumiendo The Witcher, temporada 2. Comenzamos justo tras la batalla de Sodden. Una batalla en la que la participación de Yennefer ha sido definitiva. Los reinos del norte han ganado frente a los invasores del sur. Geralt de Rivia se ha encontrado ya con Siria, la que sabe, tiene que proteger. Cuando busca en el campo de batalla, la mentora de Yennefer, Tissaia, le dice que ha estado buscándola por todas partes, y que supone que al no encontrarla, ésta ha muerto. Nada que ver, Yennefer está viva, solo que ha sido tomada como rehén por la maga Nilfgaardiana Fringilla y su ejército. Geralt, abatido pensando que ha perdido a Yennefer, lleva a Siria a un lugar seguro. La fortaleza de los brujos de Kaer Morhen. Aquí el brujo se encuentra con su mentor, Besemir, el brujo vivo más antiguo del mundo. Durante su estancia en el lugar, tienen que enfrentarse a uno de los suyos que se ha infectado y se ha transformado en una criatura parecida a un árbol. Tras derrotarlo, comienzan a preparar físicamente a Ciri. La chica sabe que necesita estar en forma y poder así enfrentarse a sus enemigos, que en esta temporada van a ser unos cuantos. Tras estar secuestrada por Fringilla, Yennefer ve como ahora está secuestrada por el rey elfo Filabandrel, que además secuestra también a Fringilla. Así conocen a la nueva líder y hechicera de los elfos, Francesca Findaverde. Esta les lleva a una excavación secreta donde hay un pasadizo y donde todos tienen diferentes visiones. Unas visiones provocadas por una extraña bruja conocida como la Madre Inmortal. Después de las visiones, Yennefer se despierta en un bosque y descubre que Francesca, que está embarazada, ha aliado a los elfos con Fringilla y Nilfgaard debido a lo que vieron en sus respectivas visiones. Mientras estos planean regresar a Cintra, Yennefer escapa y se da cuenta en su huida que ha perdido sus poderes. La chica va directa a Aretuza, lugar donde se encuentra su antigua escuela de entrenamiento en la que conoció a Tissaia. Durante su estancia en Karmoren, Geralt invita a una amiga, la maga Triss Merigold, con la intención de que ésta se acerque a Ciri y le ayude a controlar la magia que la chica tiene. Geralt le ha dicho ya a Ciri que conoció a sus padres y le ha comentado también que cree que ha heredado unos poderes muy potentes de su madre. Triss y Geralt analizan juntos la infección que ha provocado la mutación de uno de los brujos. El análisis da como resultado que hay una conexión entre esa infección y los monolitos. Es cuando Ciri les confiesa que cuando escapaba de Cintra utilizó accidentalmente sus poderes para derribar uno de esos monolitos. Es aquí también cuando Besemir descubre que Ciri tiene sangre antigua, un tipo de sangre que se creía ya extinguida. Dan así con una profecía que predice que un hijo de la sangre antigua destruirá el mundo. Mientras Triss envía mediante un portal a Geralt para que conozca al hechicero Istredd, Jennefer no es recibida por Tissaia y la hermandad de la forma que ella esperaba. Sospechan que pueda ser una espía así que le ponen como misión para mostrar su lealtad cortar la cabeza a Cair, el comandante del ejército Nilfgaardiano al que capturaron tras la batalla. Pensando que no necesita convertirse en una asesina para demostrar su lealtad, la chica a última hora libera a Cair, huyendo ambos del sitio en caballo. Cuando se alejan terminan encontrando información de una persona que se hace llamar el bardo, y que no es otro que Jaskier, que está introduciendo a elfos de contrabando en Cintra. El bardo termina ayudándoles, pero durante la operación lo capturan. Aquí entra en juego Rience, un mago del fuego recientemente liberado de prisión, y que tiene una misión clara por parte de la hechicera Lidia que sirve a un maestro desconocido, Dar con el paradero de Philly. Geralt e Istredd viajan al monolito caído en las afueras de Cintra. Se dan cuenta de que estas estructuras son puertas de entrada para que los monstruos entren en su mundo cuando se activa. Desafortunadamente, debido a que Triss realiza un ritual para encontrar la fuente de los poderes de Ciri en Carmore, el monolito se despierta y aparece un monstruo volador. Cuando Geralt regresa, se encuentra con el monstruo de nuevo al que esta vez se mata. Se lleva así a Ciri al templo de Melitele, con la esperanza de que ésta consiga dominar por fin sus poderes. Es ahí donde se reencuentra con Jennifer a la que daba por muerta. También ha llegado hasta ellos Rience, que les tiende una emboscada y que empieza a luchar contra Geralt. Este les ha pedido a Ciri y a Jennifer que huyan y se pongan a salvo. Las dos se han escondido en una habitación en la que Jennifer le ha enseñado a Ciri a invocar un portal. Cuando consiguen abrirlo, ambas escapan a través de él. La princesa está decidida a viajar a Cintra y causar estragos entre los Niflgardianos. Mientras Geralt consigue salir vivo aunque no consigue matar a Rience. Finalmente el brujo encuentra y libera a Jaskier. Este le habla de la magia perdida de Jennifer y es cuando Geralt se da cuenta de que la chica está aliada con la madre inmortal. Se confirma ya que Ciri le lee la mente y se da cuenta de que su plan es liberarla. Afortunadamente Geralt llega a tiempo encargándole a Jaskier que se lleve a Ciri de vuelta a Kaer Mori. Para ese momento la Nilfgaardiana Francesca ya ha tenido al primer bebé elfo después de muchísimos años sin que nazca uno. Y ha decidido luchar por reconstruir Nilfgaard. Sus planes sin embargo se van a la mierda cuando encuentra que alguien ha asesinado a su hijo. Jennifer enfrentada a Geralt recita el conjuro y es cuando Francesca estalla de dolor por la pérdida de su bebé. Liberando así a la madre inmortal que se alimenta básicamente del dolor de las personas. Una Ciri poseída comienza a matar brujos en Kaer Mori. Luego descubre un monolito dentro de la estructura y convoca monstruos directamente al lugar. Jennifer y Jaskier intentan encontrar una manera de expulsar a la madre inmortal de Ciri. Mientras Geralt y Vesemir intentan contenerla. Jennifer se da cuenta de su error ofreciendo su cuerpo al demonio en su lugar. La chica se raja las muñecas y así la madre inmortal sale del cuerpo de Ciri para entrar en el de Jennifer. Ciri se transporta a sí misma a Geralt y a Jennifer a un mundo misterioso donde el demonio se ve obligado a abandonar a su nuevo anfitrión. Con la esperanza de ganar la batalla el trío se enfrenta a la cacería salvaje. Un grupo de seres esqueléticos que viaja a través de mundos aterrorizando a la gente y que quieren la sangre de Ciri y sus poderes para controlar las puertas de entrada entre los reinos. Antes de conseguir capturarla consiguen regresar a Gaer Morin. Ahí Jennifer descubre que ha recuperado sus poderes. Y Geralt se entera mediante Vesemir que va a tener que irse de la fortaleza con Ciri porque muchas facciones ya buscan a la chica por sus inmensos poderes. Los reyes del norte y la hermandad son algunos de los que quieren dar con ella, poniendo incluso una recompensa para poder capturarla. Enfurecida por la muerte de su bebé, Francesca comienza a matar bebés humanos en Redania. Mientras Cair le revela a Fringilla que el emperador de Nilfgaard, Emir, también conocido como la Llama Blanca, visitará Cintra. Fringilla sintiendo que su control sobre Nilfgaard se esfuma, elimina sus objetores y amenaza a Cair para que responda por ella. En otra parte, Istredd le revela a Francesca la naturaleza de la sangre de Ciri. Es así como la mujer se da cuenta de que Ciri es la última esperanza para los elfos. Cuando Emir llega a Cintra, se revela que fue él quien ordenó matar al bebé elfo de Francesca. El hombre manda arrestar a Fringilla y Cair revelándose como Duny, el padre de Ciri. El hombre manda arrestar a Fringilla y Cair.